Cordial saludo, maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Oígame, maestro Leymartin, voy con el segundo informe sobre las mejores posiciones para dormir, sobre lo mejor que hay para dormir en cuanto a posiciones, porque en cuanto a condición mental, la tranquilidad, la tranquilidad de conciencia y en todas las áreas. Por ejemplo, una cosa que no deja dormir bien son las deudas. Por eso es que insistimos en que nunca gaste más de lo que se gana. Eso es absolutamente fundamental. Y una cosa que recomiendan los grandes especialistas en el tema del manejo del dinero, dicen que uno no debería tener solamente una fuente de ingresos, salvo que sea muy grande, porque hay gente que no necesita sino una y con eso le basta y le sobra. Pero cuando son pequeñas dicen tenga dos, tenga tres, tenga cuatro. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando en eso, ¿no? Ahí estamos trabajando en eso. Bueno, entonces vamos ahora con la otra posición que es dormir boca arriba. Una posición no recomendada para embarazadas o personas que sufren de rinitis. Averigüe bien por internet. Hay mucha gente que sabe qué rinitis, pero hay otra que no. El que no sepa averigüe bien por internet qué rinitis. ¿Qué la produce? ¿Por qué se produce? Entonces, de todas maneras, lo que dicen los especialistas es que esta posición no es recomendada para una mujer embarazada o para personas que sufren de rinitis. Esta es la segunda posición más común entre las personas. Recuerden que la primera es dormir en cucharita, ¿no? Que es como duermo yo. Hay personas que duermen en cucharita con la pareja. Hay otras personas que duermen en cucharita con cinco gatos. Yo, que no tengo ni pareja ni gatos, duermo en cucharita, pero tampoco uso almohada ni la necesito. No uso almohada para abrazar la almohada, porque hay personas que, en cambio de pareja, abrazan una almohada, ¿no? O un muñeco de peruche, un oso gigante. Yo no tengo nada de eso. Duermo así, sin problema. Eso sí, siempre me duermo escuchando radio. Pero que el radio se apague solo. Para mí eso es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Siempre me duermo escuchando radio. Pero que se apague solo el radio, ¿no? Lo programo. El que tengo ahora, que lo traje de Amazon, me lo enviaron de Amazon en Estados Unidos, me aguanta hora y media. Cada hora y media se apaga. En hora y media cualquiera se ha dormido. Una posición no recomendada para embarazadas o personas que sufren de rinitis, ¿cuál es? Boca arriba. No duerma boca arriba. Si está embarazado, si sufre de rinitis. Si no, pues duerma así, claro. Yo creo que hay una de las... Hay cosas que uno no cambia casi nunca, ¿no? De pronto nunca. Una es el equipo de fútbol. Uno es hincha de un equipo de fútbol. Claro que no para agarrarse a patadas, a botella, a machete, a garrote. Como esos dementes, psicópatas, esos gamines que por ahí otra vez se agarraron. Hubo hasta un muerto en un partido, creo que es de Junior y el Unión Magdalena. Se agarran esta gaminería. Y son gamines y gaminas, ¿oyó? Porque la gamina va normalmente detrás de su gamín para defenderlo de cualquier agresión, ¿no? Imagínense. Y yo lo que digo es, oye, como eso lo muestran por televisión, ¿qué dirá el padre o la madre cuando vean a un gamín de estos corriendo detrás del otro con un machete para matarlo? Que es que porque el otro es del Junior o el Unión Magdalena. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esto mismo ocurría en Inglaterra. ¿Y cómo lo pararon? Gamín que estuviera pegándole a otro, lo clavaban en la cárcel, pero años. Y se acabó el tema. Los Hulligans. A los de Pasto lo llaman, dice que los Cuyi. Los Cuyigans. Por el Cuy. Pero pues terrible, ¿no? Terrible. Ve uno de esas cosas. A mí me da indignación ver eso. Eso se informa en televisión. Y acá cerca de Bogotá, un día se agarraron dos hinchadas del mismo equipo. Se agarraron a machete, a garrote, a piedra, se pegan con todo, con varillas, con crucetas y eran del mismo equipo. Imagínense, absolutamente terrible, ¿no? Básicamente los Gamines. Pero las Gaminas esas están ahí detrás de su Gamin, pues para protegerlo. Y eso es Gamin contra Gamin y Gamina contra Gamina. Ella se mechonea mientras los otros se dan cruceta. Imagínense ustedes que dice que ¿por qué uno es de un equipo y yo hoy del otro? Y ahora ya se están agarrando los de los mismos equipos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo soy hincha de un equipo. Nunca he dicho de qué equipo soy hincha para no generar animadversión en algunos fanáticos. Yo nunca he dicho de qué equipo soy hincha. Pero voy a dar solamente una pequeña pista. Soy hincha de un equipo que es glorioso azul. Pero no digo cuál es el nombre. El glorioso equipo azul. Es la única pista que puedo dar. Esa no va a decir que venga uno del equipo rojo o quién sabe qué color y me pegue un botellazo en la cabeza o me dé con un garrote, con un taco de billar, por ejemplo. Absolutamente terrible, ¿no? Bueno, entonces esta posición sí es buena para quienes se preocupan por las arrugas. Oiga, dormir boca arriba, en cambio, es bueno para los que viven preocupados por el tema de las arrugas. A mí me están saliendo pate gallinas, pero yo ya dije pues que me salgan, pero yo mi posición no la voy a cambiar. Voy a ver más bien si me aplico alguna crema. Oiga, a propósito, las mujeres que saben tanto de esto deberían escribirme y me dicen qué me puedo echar para las pate gallinas. Entonces, por ahí hay una crema que se llama Cicatricure. Por ahí la he visto en televisión y sabe que he tenido unas ganas de comprarme una de esas, pero de pronto hay remedios naturales. Yo voy a esperar a ver qué me dicen las mujeres. Así como reaccionaron cuando dije que el arroz me quedaba más sacotudo, espero que ahora con esta preocupación de las pate gallinas me envíen unas fórmulas. Y debe haber mucho hombre que también sabe sus remedios, ¿no? Eso es como cuando usted pregunta qué era bueno para los orzuelos y le aparecen personas como con 150 opciones. Eso sí es más delicado. En cambio, una cosa tópica en las patas de gallina, eso para mí no es automedicarse. ¡Ah! Cosas comunes, o por lo menos no es tan grave, no es tan grave, ¿no? Esta posición sí es buena para quienes se preocupan por las arrugas, ya que la cara no tiene contacto ni con las almohadas ni con el colchón. Sin embargo, a pesar de los beneficios de esta posición, hay varios grupos a los cuales no se le recomienda para quienes sufren rinitis. Oiga, grupos a los que no se le recomienda la posición boca arriba. Escuchen con atención a ver si ustedes están dentro de ese grupo. Uno, los que sufren rinitis. Los que tienen constantemente la nariz tapada o roncan mucho. Para estas personas con rinitis, la nariz tapada cada rato, o los que roncan, esta no es una posición favorable. Claro que mi hermana duerme del agua ahora que me acuerdo y ronca como una salvaje. Eso es más o menos, un día yo lo conté, eso es más o menos como escuchar a una tractomula subiendo la línea. Unos ronquidos, que todos terminábamos sentados a las doce de la noche esperando a ver si de pronto se callaba. Continúa la información diciendo que tampoco para las mujeres embarazadas. Dormir boca arriba para una mujer embarazada no es recomendable, pues el feto en crecimiento genera presión sobre el corazón, lo cual puede no permitirle un descanso pleno. Y por último, para personas que sufren de reflujo, pues puede ser incluso peligroso. Pero esta posición de dormir boca arriba no es buena tampoco para las personas que sufren reflujo. Incluso dicen que puede ser hasta peligroso, claro. Puede ser peligroso. Bueno, la otra posición es dormir boca abajo. ¡Qué horror! Uy, yo esa sí no. A mí esa ni se me ocurre, yo. La que debería dormir boca abajo con la nariz contra la almohada debería ser mi hermana Ana Luisa. Ella vive en Miami. Me han dicho que ahora ronca menos, no sé. Esta es una de las posiciones menos recomendadas. Esta posición es la menos común entre las personas. La posición menos común entre las personas es boca abajo, mira. Yo no sabía esto. Esta posición, pero lo imaginaba, ¿no? Esta es la posición menos común entre las personas. De hecho, menos del 10% de las personas la eligen para descansar. Esto quizás porque es una posición que puede presentar varios inconvenientes en el cuerpo. Para las personas embarazadas, por ejemplo, cuando ya está muy avanzada la gestación, es casi imposible dormir en esta posición. Y además, dicen los científicos, es muy peligroso. Quienes se preocupan por cómo afecta a su cara el modo de dormir, esto puede generar más arrugas debido a que siempre se está tocando la almohada. Sin embargo, lo más importante es que no es buena para aliviar la presión de la columna. Al contrario, la aumenta, por lo que puede generar más dolores de espalda al despertar. La columna inevitablemente se estira porque el estómago y las caderas se hunden en el colchón, lo cual genera una postura en la que su cuerpo está asimétrico por todas las horas de sueño. Claro que sí. Si es el caso de que esta sea la única posición en la que usted se siente cómodo durmiendo, boca abajo, intente hacerlo con una almohada muy delgada o incluso sin ninguna almohada para que de esta manera su cuello no genere una curva dolorosa mientras duerme. Además, ojo con esta otra recomendación, además busque un colchón firme que le ayude a su cuerpo a no estirarse más de lo que debería. A pesar de que puede parecer incómodo cambiar su posición favorita para dormir, si así lo desea, estudios de Sleek Foundation afirman que toma alrededor de un mes lograrlo de manera exitosa y que puede usar una almohada para entrenar mientras se acostumbra. Es decir que, bueno, pues, si a alguien le está molestando mucho la posición en la que está durmiendo, pues definitivamente sí la puede cambiar. Bueno, todos estos informes, como ya les he contado todos estos días, los estoy subiendo a mi canal de YouTube. Les agradecemos muchísimo los mensajes, los elogios para este programa que dirige el maestro Leymartin y para esta columna y las personas que me han escrito o que el nombre me llega automáticamente cuando se inscriben al canal. Por ejemplo, Arianna Zamudio, y muchas gracias por sus mensajes. Don David Segura. Hay otro que se llama Non Stop. Non Stop, así firma. John Freddy Arango. Se llama John Freddy Arango David. Él es del departamento de Antioquia. Entonces, muchas gracias a ellos por entrar al canal, a suscribirse y por los mensajes que nos están dejando justamente ahí, elogiando esta columna y este programa. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo llevamos a escribir o se lo escribimos completo. A quien desee mis audiolibros que tienen 80, 90 horas de conocimiento, esto equivale como a tres posgrados, todo lo que aprenden ahí, con mucho gusto se comunican conmigo y les digo cómo los consiguen. Y a quien desee mis libros en papel consiguen 17 en Amazon. Y a quien quiera estar en mi seminario presencial de dos días sobre así se habla en público, se comunica conmigo y les digo qué hay que hacer. Mi correo electrónico, conferencistajermandias.com Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó. Gracias a Dios, Germán Díaz Sosa. Gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.